Seguimos mostrando el glamour del Festival de Cine de San Sebastián para Chicas Guapas TV con Vero Luna. ¿Cómo estás? Bienvenida, Vero. Vero es maquilladora profesional argentina que la contrataron, te hemos traído directamente desde Argentina al Festival de Cine, en este caso para trabajar para el equipo de Chanel. Así es, así es, muy contenta, muy feliz con esta experiencia, disfrutando muchísimo y bueno, y conociendo a unos talentos, unas actrices maravillosas, así que un placer estar acá. En el Festival de Cine de Vero, te levantás, mirás el móvil, me imagino que es lo primero que haces, y luego, ¿qué tipo de maquillajes o qué tipo de situaciones tenés que estar durante el festival? Y bueno, bien, tenemos que bueno, preparamos todo el set, todas las herramientas, los pinceles, elegimos los productos y después, el maquillaje generalmente está como diseñado previamente, trabajamos en algún mood board aspiracional, tiene que estar todo como aprobado previamente, no es que tampoco hay como tanta improvisación, trabajamos mucho en la previa, como bueno, ya conocer qué es lo que se va a poner, empezar a armar como algunas referencias, esas referencias se aprueban, las ve la actriz o la celebrity, y ahí se va armando como un poco el look total, donde también participa el estilista, es muy divertido, porque es como un momento muy creativo que a mí me gusta mucho. ¿A quién maquillaste en esta oportunidad? Estuve maquillando a Dolores Fonsi, que vino a presentar Blondie, trabajamos con una paleta en unos tonos como durazno, muy natural, una piel traslúcida, resaltando un poco el marco de las pestañas, la verdad que la tendencia es como un make up, no make up, como una reversión de esa make up, no make up, con pieles un poco más mate, y bueno, Europa tiene como un estilo más lavado, como muy diferencial a lo que podemos encontrar tal vez en otras ciudades. ¿A quién más? Porque sabemos que hemos entrevistado a algunas actrices que estaban maquilladas por ti. Ay sí, estuve acompañando al equipo con Mariana... De Giro Malo. De Giro Malo, que bueno, una actriz... Divina. Divina chilena, súper prestigiosa, y bueno, con un maquillaje, bueno, ese lo vas a ver, ¿eh? Muy, muy jugado, en manos de Iván, ahí yo acompañando al equipo. Ella juega, ella le gusta, es joven, tiene unos rasgos súper característicos, y decíamos un poco, me viene a la mente Úrsula Corberó hace algunos años, así con el corte de pelo corto, con fuerza, con esas actrices como, aquí estoy. Sí, 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 tiene, promete, promete. Sin perder la dulzura, porque también es un encanto de mujer. Sí, muy, muy, muy linda, muy moderna, estaba preciosa. Y hoy tuvimos también la oportunidad de estar con todo el elenco de La Mesías, esta producción de Los Javis, y creo que estás en el equipo para maquillar a Macarena García. Estoy en el equipo con Macarena García, qué mujer, los ojos de España dicen que es. ¿Dónde pone el foco? Y se deja asesorar, se deja asesorar mucho, creo que, o sea, esos ojos que tienen, son súper protagonistas, y siempre como la mirada de todos va hacia allá. Como resaltando sus pestañas. Hoy trabajamos con una paleta de sombras mate, pero un poquito más claritas que el tono como de su piel, como una vibe medio 90. Ah, qué lindo. Con el pelito aquí que tiene. Sí, eso. Súper fabuloso. Ya lo van a ver. Te podría decir que estás cumpliendo un sueño. Sí, la verdad que esto es siempre lo que soñé, así que estoy viajando con mi agencia, con Buenos Parties, así que espero que me lleven a Miami. Bueno, te falta, te falta Miami, hay muchos eventos, el glamour de Miami es espectacular, Miami, Nueva York, hay que pensar, hay que soñar a los gramos. Aparte son un poquito menos de horas de vuelo, creo, de Buenos Aires, eso me sirve. Muchísimas gracias, seguimos mostrándole para Chicas Guapas TV todo el festival de cine, el glamour y las celebrities. Un beso para Lu y gracias Chicas Guapas.